Los trabajadores de servicios comunales en Granma, los máximos responsables de garantizar la higiene comunal en cada barrio y ciudad, se preparan para dar la bienvenida al Día de la Rebeldía Nacional. Se han trabajado en los diferentes programas, previsto más de 12 acciones de desmantimiento en todos los parques, principalmente en Bayamo y en el municipio especial que se ganó la condición de CEPA en Guardia, en las actividades por el 26 de julio, en el municipio de Pilón, y también en los diferentes programas dirigidos al mejoramiento del bacheo, la sede de los contenedores, al monumento, sitios, parques y el programa de Villales, que se ha ido trabajando en casi todos los municipios. Frente a la campaña mediática del enemigo contra la revolución cubana, la fortaleza para defender la patria es más firme cada día. La respuesta nuestra, en primer lugar, es mantener la calidad de los servicios, hacer todo cada día mejor, cumplir con eficiencia cada una de las tareas que tenemos, y sobre todo, mantener la vigilancia revolucionaria. Hemos reforzado en cada uno de nuestros centros, hay vigilancia revolucionaria las 24 horas del día, y así también trabajar en función de eso, también en las comunidades, en los CDR, en cada uno de los lugares donde nos encontremos, en función de preservar la conquista de nuestra revolución, y sobre todo, elevar la calidad de los servicios que prestamos para contrarrestar la guerra mediática que nos hace el imperialismo yanqui. Esperan con mayores resultados en el cumplimiento de su objeto social, la efemérides del 26 de julio, y fortalecen la unidad y entrega en torno al partido y los principios revolucionarios para defender las conquistas logradas por la revolución. Son fieles guardianes del orden, el respeto y la disciplina en cada zona comunal. Elena Lienz, en directo.